...no es algo nuevo. De hecho, en mi anterior charla aquí en la WordCamp de Madrid, que di la última vez, ya lo presenté. Ya existía en 2018, por la KTH de Estocolmo, una inteligencia artificial generativa que era capaz de detectar errores de código y generar el propio Backfix de forma automática y con más calidad que un humano. Pero hoy no estamos aquí para ver qué avances hay de inteligencia artificial en desarrollo, sino que estamos aquí para ver cómo lo podemos utilizar en nuestro e-commerce. Lo primero de todo, actualmente inteligencia artificial se encuentra haciendo el cambio de la fase 1 a la 2. Para que haya una implantación total son cuatro fases. La fase 1 y 2 son fases que deben estar siempre supervisadas por humanos. Es decir, por favor, cuando uséis estas herramientas aseguraros que lo que genera es correcto y supervisarlo. No confiéis a fe ciega porque meten bastantes gazapos. Y el punto número dos, muy importante también, es que la inteligencia artificial no está aquí para sustituir a personas, sino que está aquí para darnos más trabajo, es decir, para hacer más con menos recursos. Y vamos al lío. Lo primero de todo, creo que no sorprende a nadie que una de las aplicaciones de inteligencia artificial perfectas para e-commerce es los textos. Podemos crear ya el Tribunal de la Santa Inquisición de Inteligencia Artificial para e-commerce, en la cual ya no permitimos fichas de productos pobres. Es decir, aquellas fichas de productos con textos que no aportan dato a usuario, ya las podemos desterrar. Ahora ya no está la excusa de, es que no tengo tiempo y no me puedo permitir a un copy. No. Simplemente coges, te pones en una de estas herramientas y empieza a generar todos estos textos. Ya podemos tener descripciones largas, descripciones cortas, el AL de las imágenes también que muchas veces nos faltan. SEO, optimizar. O sea, lo típico que nos buscan en Google y ya nos aparecía el zapatillas, página de archivo. No, señores. Esto ya no hay excusa. Tenemos herramientas que nos lo pueden permitir. Lo hacemos fácil y el tiempo de aprenderlo es muy cortito. Además, en cuanto a textos, sobre las traducciones. Hasta ahora teníamos tres formas de traducir nuestros e-commerce. Lo hablo sobre todo para aquellas regiones que son bilingües, lo que sería catalán, euskera o gallego, que muchas veces queremos ofrecer nuestro e-commerce en todos los idiomas. Hasta ahora podías, o bien, si tú conoces las dos lenguas, meterte tú la paliza a traducirlo todo. Segundo punto, contratar a un experto que traduzca, que para eso están. O tercer punto, utilizar Google Translate. El próximo que utilice Google Translate se va a la hoguera de la Inquisición. No, ¿vale? Estas herramientas traducen muchísimo mejor. Hay que revisar los textos que sacan siempre, sobre todo si traducís de otro idioma al español, porque tiene mucho dejo el latinoamericano, ¿vale? Tiene muchas expresiones que para nosotros no son muy aquí en el mercado español, nos van a sonar raras. Pero siempre revisando los outputs podemos tenerlos. Así que el próximo que utilice Google Translate, por favor, que utilice estas herramientas que son magníficas. El siguiente punto, y en relación con la ponencia anterior, son las imágenes. Volvemos otra vez al tipo de imágenes. Yo he puesto aquí herramientas de generación de imágenes que tienen unos mínimos, ¿vale? De media tened en cuenta que están saliendo unas 200 herramientas nuevas por semana que utilizan algún tipo de motor de inteligencia artificial generativa. Es imposible sabérselas todas y es imposible que todas tengan unos mínimos de calidad, ¿vale? Estas cuatro herramientas cuentan con unos mínimos de calidad, aunque son todas de pago. Hasta ahora, muchas veces, cuando nosotros tenemos que hacer imágenes para e-commerce, tenemos que pagar muchas veces muchas sesiones de profesionales o incluso aprender nosotros lo que es el propio Photoshop, el propio Canva. Coger, tener la foto de imagen en iglú del producto, que luego nos la da el fotógrafo y nosotros, pues, para la campaña de venano, cógete el Canva, cógete el Photoshop, haz el Product Placement, mételo. Para no sé qué en mercado, quiero hacer una adaptación. Ostras, tú, que tengo que cambiar la etiqueta del producto porque me lo han cambiado, lo han modificado y yo legalmente tengo que modificar esa imagen. Coge, llama al fotógrafo, el pobre fotógrafo dice, ¿a mí qué me estás contando de cambiar una imagen? Es que no es trabajo para mí. Entonces, con este tipo de herramientas lo podéis hacer de una forma mucho más asequible, ¿vale? Os va a permitir que la sesión de fotos que ya invertimos en el profesional la podamos reutilizar más veces cambiando, por ejemplo, el Product Placement. Ya existen herramientas de inteligencia artificial en la cual nosotros metemos el producto y nos permite cambiar el background de forma fácil o automática. Por lo tanto, si nosotros tenemos un mercado o que tenemos un producto que en invierno le va mejor a una imagen que en verano, el mismo producto, nosotros lo podemos ir cambiándole ese background. De tal forma que podemos hacer una web muchísimo más dinámica aprovechando siempre la misma sesión de fotos. Y en cuanto a imágenes, también lo vamos a ver muchísimo en los e-commerce de moda, lo que es la adaptación ya de las imágenes de producto. Hasta ahora, muchas veces, uno de los principales barreras de entrada que tiene un e-commerce de moda es que nosotros cuando hacemos una sesión de producto de ropa, si queremos ofrecer todas las tallas, tengo que contratar un modelo por talla. O si quiero ofrecer todas las razas, tengo que contratar un modelo por raza. Ya empiezan a existir herramientas, todavía queda mucho por perfilar, pero ya empiezan a existir herramientas en las cuales con el producto, la inteligencia artificial lo va adaptando a modelos de distintas razas y de distintas medidas. De tal forma que también vamos a empezar a ver e-commerce muchísimo más inclusivos en cuanto a que no siempre vamos a tener el mismo tipo de modelos en lo que serían nuestras tiendas online. También lo que nos van a permitir es, y esto siempre hay que avisar a los pobres modelos, es que con una sesión, con un modelo, la inteligencia artificial también nos permite cambiarles la raza, cambiarles el pelo, los ojos y lo que sea para adaptarlos a nuestro mercado. Nos permite ahorrar costes, pero por favor avistemos siempre a los modelos de que eso es lo que va a pasar. Y otra de las grandísimas ventajas que nos va a ofrecer la inteligencia artificial para e-commerce y que actualmente todavía le queda muchísimo, es la realidad aumentada. La realidad aumentada ya lo vemos en plataformas tipo Hawkers, es la tienda de gafas de Hawkers, no sé si la conocéis, ya tiene una realidad aumentada en la cual tú te puedes probar las gafas, pero la realidad aumentada también es un tipo de herramienta que nos ayuda a disminuir muchísimo la fricción con el usuario. Estamos hablando de e-commerce, de mobiliario, decoración, relojes, joyería. Poderme yo probar in situ un reloj desde mi casa con el móvil para ver qué talla de esfera cojo es algo que es posible. Entonces, existen ya dos herramientas que funcionan medianamente bien que nos permiten desde nuestro móvil, haciendo fotografías al producto, convertir y hacer ya el renderizado 3D, que era una de las grandes barreras de entrada que tenía la realidad aumentada. ¿Y cuál es el futuro del e-commerce? Tenemos todas estas herramientas y hacia dónde vamos. El e-commerce va hacia la personalización. Y yo ahora aquí puedo sonar muy friki, muy futurista y lo que queráis, pero los e-commerce van a ser hiper mega personalizados. Vamos a llegar al punto de que yo, si conozco quién es mi cliente, cuando entra en mi web, si yo ya sé que tiene la talla 46, las imágenes de producto van a ser con modelos de talla 46. Si yo detecto que quien se conecta es de mercado escandinavo, mis modelos ya van a ser los escandinavos. Estamos hablando de ese tipo de personalización. Estamos hablando de personalización también, incluso de que se pueda llegar a modificar el tipo de texto, el tono de texto según el tipo de cliente que a mí me entre en mi web. Y eso sin mencionar, que aquí podéis sacar el pañuelo blanco como en el Bernabéu, lo que es el metaverso. Y empezar a utilizar herramientas de modelado de 3D de realidad aumentada nos va a permitir generar los renders que luego ya más adelante podremos utilizar en nuestros e-commerce dentro del metaverso. Y sé que suena el metaverso futurista, pero tened en cuenta que marcas grandes, como es el caso de Gucci, ya están dentro del metaverso y ya se encuentran que hay clientes de metaverso que compran dentro de la marca y que no compran en tienda física. Atención, estamos llegando al punto en el que un usuario tiene varios avatares, el de la realidad y el que está dentro del mundo online. Entonces, si nosotros sabemos ya que la inteligencia artificial nos puede ayudar en nuestro e-commerce, sabemos que son herramientas de bajo coste y que aumentan nuestras conversiones, es hora de empezar a usarlo. Mi nombre es Esther Serra, voy a estar por aquí durante todo el día, así que si tenéis cualquier duda, queréis discutir lo que sea sobre inteligencia artificial, estoy disponible. Muchas gracias.